Aquí ¡Aquí para ti! ¡Ay no! No lo son no lo son No lo son No soy yo No No ¿Eso te iba a decir? Este verano en Punta Roca pude correr una ola de 5 meses tanto no, ese pedo te voy a correr más con un pechito espera, si tu quieres correr ya mira, te explico tu si corre, pero de las mujeres no, no, no sea malo tu si corre pero detrás de kiki eso es lo que saben hacer, no? fastidiar y fastidiar, pero si aún no serán los mentales oh, ahora en eludito de la clase, pero ojo a ver, no me impresiona el Torizo me muero después, la semana pasada como por la placita como rumbo para Salsa a ver chicos, le saluda Aile, me voy a contar pues le saluda a Aile bienvenida, me voy a contar pues voy a plantearles un problema si Juanito tiene 5 platanitos un chip de gritos de robados de que colores de gritos? negro muy bien chicos ya retorne ¿de que nos quedamos? en los productos en los que producen la costa del Perú excelente Bania ¿y de que productos estábamos hablando? a ver Master que te veo tan asenta ¿puedes pasarme tu cuaderno por favor? ¿yo Miss? ahorita ¿como lo entramos? ya fue pasa la hora amiga joder yo te lo presento quería subir mi tarea por aquí yo te lo volví no ¿que pasa Master? ¿no lo encuentras? si lo he traído mi creo que Aile no me lo pago ok no te preocupes voy a esperar tengo tiempo ¿y ustedes chicos? si si ya mami o que se te jodeme por favor rápido ay pero dile que las reyes del colegio no escribimos en cuaderno solo en su algo carajo tan cabudo ¿que tienes ah? Master una señorita como tu no se expresa de esa manera mi pero esta que jo oye entonces yo te mordes aquí por favor José Luis disculpa ma Te reújo. telefoon Korean Pierce Te disculpo Mafer, será mejor que salgas de clase. Y te calmes. Clarín. Luskin, ¿por qué yo? Osea me parece injusto. No? Silis, es injusto. Gracias porque eres. Esa idea es que eres, así no se trata la gente. A ver, a ver, a ver, chicos, basta, basta. Está bien, Máter, te vas a quedar en clase, pero solo porque Mateito me lo está pidiendo y es el alumno ejemplar en clase, ¿ok? Pero eso sí, no quiero ni una sola queja tuya ni de nadie más, ¿me entendieron? Por supuesto, a mí. Le voy a hacer ninguna queja, porque aparte de ser rey y carismática también se... ¡Calabaza! ¿Y se baña? Porque el calabaza es un producto médico lo que produce la costa del peru. ¡Sí! ¡Oro! 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 Excelente, Daniel. Muy bien, chicos, hace un momento me retiré de clase porque les tengo una sorpresa. ¡Sorpresa! ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Sí! ¿Tienen compañera nueva? Ya está, compañeros, no me la van, no, avisaos están. Se sacó ese ticante. Ya le he matido, ya, señorita. ¿Qué gente quieres? No, 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 no. Va a ser mi novia. Le voy a hablar bonito. ¿Qué es mi novia? ¡Por favor, pizalieras! ¡Te pregunto! Ella es... Ella es su compañera nueva, se llama Carola, acaba de mudarse a Lima, pues ha ganado una beca debido a sus altas calificaciones. Así que quiero que le dé una calurosa bienvenida y hacerla como se sienta cómoda en clase. Un fuerte aplauso para nuestra nueva compañera Carola. Mis años son, estimados compañeros, querida Carola, quiero darte la... ¡Mierda! ¡Qué impresionada la facinta! ¡Bien! Vamos Carola, y preséntate por favor. Buenos días compañeros, yo soy Carola en Cóndor y Quispe, estoy muy feliz de poder compartir esta clase con chicos y chicas... ¿Y dónde estás allá el cabrón? ¡Uh! ¡Qué super este muchacho! ¡Nunca! 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 ¡Voy buscar fortuna! ¡Nunca! 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 Disculpa! Disculpa Caroline ¿ConORTERI? ¿Connor? ¿Connorí? ¿Connorí? ¿Admana? ¿Qué dijiste Ale? Disculpas Ochięcy ¿Dónde está? ¿Qué esperas? Maffer, voy a disculparte, me voy a ser enviadarte. Ay, tú cállate, Mongo. Hey, tranquila. No estás ni nada. Tú también cállate, negro sobón. Ya suésta. Maffer, estoy cansado. Mis, usted hace un momento, me invito a hacerle reloj, ¿no? Así es. Pues bien, le voy a hacer caso. Prefiero firme, antes de disfrutarme con una serrana, que bien puede ser mi entrada en casa. Suficiente, te vamos a aguantar a este negro, al mongol y a 9 de mayo. ¡Oh, oh, oh! ¡Jejeje! 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 Está aislado a comerse su bocadillo, recibe un pelotazo, sabe que así va a propósito. Oye, amiga, creo que esta vez se te pasó en la mano. ¿Y qué cosa quieres que haga? O sea, por si no se han dado cuenta la directora y la vice, este es un colegio para la gente bien, ¿me entiendes? Gente como nosotras. ¿Te imaginas? ¿Pero que no? No, 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 no. Salir a pasear, a pasear, a lo levar, con las miropesada, con los veratudela, así agarrados de la mano, todo lindo, así. ¿Qué hambre el sol costó? ¿Cómo dijo que se llamaba? ¡Qué hambre! ¡No! ¿Cómo dijo que se llamaba? ¡Caroline! ¡Caroline con Dory Mayurpan! ¡No, no, no! ¡Quiz, piquita! ¡Qué asco! No, 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 que alguien nada de esa gente, o sea, Caroline con Dory Kissinger. Pero sí que combina, ¿no? Sí, tiene gracia. Sí que le atiendes a ti, amiga. Pero Pini piensa y te voy a hacer a mi adresa. Yo tampoco. Pero nadie nos está pidiendo que lo seamos, simplemente basta con ignorarlas y ya. Total, ¿no dicen que el perro es de todas las sangres? De todas las sangres. De todas las sangres. Hay felizmente que con el perro es el caro de Petrolucho y el negro de Pedro solo compartimos clase. Sí, porque luego de eso, ni soñando podrías considerarlo como mi profesión. No, nada que ver. ¡Chicas, hola! ¿Qué fue, brother? No les hagas caso, carito. Espera. Puedo decir que sí. Sí, me gusta. Bueno, carito, no están mirando las tonterías que dicen los demás. Ya las conocerás. Sí, así es. Más feriales son unas determinadas. Unas quemadas. Pero sé que en el fondo no son malas personas. ¿Te parece que lo que le han hecho a Carito no es una maldad? No digo eso, Bani. A lo que me refiero es que simplemente están equivocadas. ¿Cómo se nota que al fin nunca está en el fondo? ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Salud de bien, pues! ¡Bongo! ¿Decías, Bani? Sí. Sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. No, sí, sí, sí. ¿Saben qué, chicos? Creo que tienen razón. No creo que sean superficiales. Pero es que no pueden ver más allá de sus narices. Y no lloro porque me siento mentira. Total, yo ya estoy acostumbrada a ella. No puedo sentirme ofendida por ser lo que soy. Soy una mujer andina. Una serrana. ¿Y qué? A mucho orgullo. Pero lloro. Porque hay personas como ellas. Que se creen mejores que otras. Solo porque tienen el color de piel blanco y el cabello castanjo. Y por sentimientos como esos, es la que crece la brecha de odios, venganzas y revanchas entre pueblos y clases sociales. Claro. Si es que consideran que los hay. El rico abusa del pobre. El pobre odia al rico. El blanco discrimina al negro. El negro el cholo. El cholo el indio. El indio el negro. El que no piensa igual. Es separado de los que piensan lo mismo. El gay es marginado por su opción. Y es así que sigue el ciclo de burlas y marginaciones. Es que, ¿tanto nos cuesta entender que todos somos los mismos ante los ojos de Dios? Que tenemos el mismo color de sangre independientemente del color de piel, de cuánto dinero tengamos, o que yo no elijamos. No. Suena con las redes, imágenes de aquello, pegadas por las paredes. Sus compañeros han creado varios memes. Piensan denunciarlo, pero el pobre no se atreve. Se brinda fácil, se cambia de instituto. Vida nueva, gente nueva, pa' sentirse a gusto. Y tras varios meses, por fin se siente distinto, pero después de aquello, jamás vuelve a ser el mismo. Tus imperfecciones, te calla de maquillar. El único que es raro siempre intenta ser normal El único que es tan inteligente, a lo mejor entiendo lo que dices Y tu amiga, si tanto te gusta el queso y el mote, no es tu problema Pero a mi no me invitas a seguir saco, ¿entiendes? Pero que problema tengo el queso, a mi me gusta, es muy rico Esta puta Después dicen que el mongol es uno ¿Quién lo es mi amiga? Yo no Cuando quieres ser insoportable, no hay quien te ganes Y tu papelucho, eres bien fresco para hablar, porque no te entiendo nadie ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Qué tipo es la demora? ¿Qué es el carácter? Lo conocía muy bien la zona Me entiendo, pero voy a utilizar el aplicativo Google Map Chicos chicos Pero claro, de donde ella viene, camina a dos cuadras y ataba a su pueblo ¿Cierto chicas? ¿Ya van a empezar? ¿Sabes qué? Tienes razón Mi pueblo es pequeño, por eso todos nos conocemos sin saludar No necesitamos ningún iPhone Para mandarnos saludos para guiar Lo hacemos personalmente Y es muy bonito Sí, qué lindo y todo, pero el tiempo pasa Y tengo que estar en casa a las 7, así que empezamos ¿Sí? ¿Se puede acompañar a tu casa? No pasa nada con la joda suya Me quiero acompañar a Mateo Así me divierto hablándolo de un punto O pero, para que piensen que tengo seguridad Bueno, bueno Bueno, bueno, aquí está mi parte de ustedes Cuídate Coco Gracias, gracias Ya se verás ¿Está muy baja? ¿Madre, mi parte? ¡Ah! ¡Mi parte! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Es una broma, chicos! ¡Qué poco sentido del humor tienen! ¡Qué feo es su corazón! ¡Talala! ¡Es mi cuarto y mi copa! ¡Caílo! ¡Yo lo voy a creer! Y si por si también se ha dormido ¡Se tiene por favor! ¡Como dicen a Miss Allison! ¡Hicemos las palabras mágicas! ¡Ya burres! ¡Caca! 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 ¡No! 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 piensa que lo traes embobado ¿eh? ¿Para cuándo el matrimonio? son las tonterías, porque los cabritos se lo dan con los cabritos como tú ya, ¿quién va a hacer las imágenes, el resumen y todo eso? eh, carito, ¿verdad? ¿y yo por qué? se lo haga más, pero ¿y tú le ayudas? sí, ¿por qué no lo hace? no, 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 nada que ver si lo hace que ya estamos... ¡Jalado ya! es que... es que... nos han dicho que tú eres un cerebrito y después ayudamos a hacer la tarea ¿Y a por qué no le dices nada? ¿por qué no le pones un alto a ese plante de pique? es que no lo estás diciendo en serio, tú lo estás bromeando ¡Date cuenta que no son bromas! que están agarrando el punto y tú no estás haciendo nada ¡Diles algo! ¡Dios! 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 ... ¡Dios! ¡Dios! Ojalá yo se diera cuenta de lo que me hacen sentir cuando me rechazan, cuando me hacen a un lado. ¿Por qué me margina? ¿Qué mal he hecho yo? Yo no me lo merezco. Muchas veces yo no se le digo nada a mi padre para no hacerlo sentir mal. Pero es una persona muy valiente. Y de verdad que hay que tener huevos para aceptarse y soportar tanto dolor. Sí, es valioso. Pero ya, basta. ¿A lo que vinimos? A buscar el trabajo de la Lady. Claro, pues mafe. Claro, pues mi querida Ale. ¿Qué? ¿Qué hacen? ¿Ema? ¿Cómo la se puede buscar tuya? Ay, pero cuidado con las uñas y el pelo, si no... ¿Qué dirá? ¡No se le acuerdan! Oye, te das cuenta que el cuarto es súper lindo, pero qué asco, todo tirado. Sí, pero ¿qué esperabas? ¿Que lo tuviera todo limpio? Sí, porque tiene como 20 sirvientes. Entonces, ¿qué encontraste algo? No, no. ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Mafre con un chico sombrero? ¿Y esos jacerritos? ¡Era, trae para acá! ¿Cómo que su familia tiene bastante, pero bastante ganado? ¿Sí? ¿Y esta casa? ¿Pero sus papás no estaban en Europa y le enviaban dinero a ella? ¿Hay que seguir viendo? ¿Qué es esto? ¿Me entiendo? ¡Muy rápido! Espérate. Mira. Son los documentos. ¿Qué hablas? Espérate, tranquila, tranquila. ¿Me estás? Espérate. ¿Cómo que nuestra querida gringuita nació y vivió hasta los 5 años en Selundín? Espérate. ¡Cajacha la pituca esa! En la fiesta aniversaria tenemos que demostrar que hoy, ¿no? ¿Por qué los de la? Pero el año pasado nos ganaron. Esto fue el año pasado. Este año va a ser distinto. Para eso nos trabajamos muy duro, ¿verdad? ¡Sí! ¡Muy duro! ¡Sí! Bueno, este año va a ser distinto porque tenemos a Pedrito y es un excelente aporte bailando. ¡Ay! ¡No te pases, Cuesta! Como vamos a bailar negroides. ¿Puedo ayudar? Pero eso es... ¡Cu! 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 Cuasta! ¡Ah! ¿Por qué vas a ayudar tú, Bob? Con ti bailamos, pero en... ¡Trunk! 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 Que fue de Patterson. ¿A quién era para eso? Vas a ser PGR entchito. Pero tu female... mongol, si a mí te abro tu guardate para la final para la final pero el colegio de niños da buena mi mamita pedía a ver el camiseta y el minuto de trabajo, ¿cierto? pues sí, Carito se quisiera salir ¿qué? ¿eso es cierto, Carito? sí, yo lo voy a hacer pero solo por esta vez ¿encontraron el trabajo de mafia? ¿el trabajo de mafia? claro sí, o sea, lo que escribí lo poco que entendía la lectura pero, pucha, lo contrario no se hubieran demorado tanto, ¿no? sí, obvio, sí lo hemos encontrado ya, sí, sí lo encontramos no sé cómo, pero darnos el millado ya, listo, pero recuerda que tenemos que este juez para presentarlo, ¿ah? si no quedaremos fuera de mí sí, chicos, ustedes no se preocupen mañana mismo estará listo porque todos somos ¡PRODUCIÓN! 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 ¡Qué lindo! Gracias, gracias, gracias. Pero yo solamente bailaba. Todos miraban. La gente tiene que estar ahí como finalista. Ya, pero esta vez va a ser distinto. Porque, o sea, imagínense. He jugado a la final teniendo a Karo, a Karona, a estos, al Tarta de Pepe Lucho y a esta. ¿A quién te refieres con esta? A ti, pues. Allá. Pero qué chistos, te parientes. Por el contrario, nadie ha dado las gracias. Si no fuera por ella, no hubiéramos aprobado la nota máxima. Lo que dijo no sirvió de nada. Ella tuvo que hacerlo sola. Y, si no, no hubiéramos estado participando en este concurso. Sí, así es. Le doy toda la razón a la Pepe Lucho. Karito, mil gracias. Sin ti no estaríamos aquí. Ya, ya, pero una pregunta es el baile y otra en la tarea. Vieron que en muchas oportunidades, Karina se perdía. A ver, chicos, yo lo siento mucho si por mi culpa no sé perjudicado en nada. ¿Qué hiciste? No tiene que disculparte de nada. Tú no has dicho bien. Yo no he visto nada de lo que dice abajo. Yo tampoco he visto nada. ¿Será porque estaba acá si no podía hablarlo y me gustaba de nada? ¡Eso es! ¡Eso es! Ustedes no han visto nada porque han estado concentrados en sus propios pasos. Pero yo he visto todo. Y tú, Karina, ya se equivocó casi en todos los pasos. Además... ¿Además qué, mira? ¿Además qué? Además, al final es cosa seria, chicos. O sea, acá ya no se trata de ser inclusivos y respetar distintas culturas, ¿me entiendes? No, claro. Ya, mamá, pero ¿a dónde quieres llegar? A ver, ¿han visto a la gente de LAB? ¿Han visto a su equipo? ¿Ah? ¿Han visto si en su elenco hay alguna...? ¿Alguna qué? ¿Alguna qué? ¿Alguna... ¿Alguna chola? ¡No! ¡No hay cholas, Karolai! ¡No hay cholas! ¡No hay mongoles! ¡No hay negros! ¡No hay tartanudos! ¡No hay cordas brazosas! ¡No hay! ¡Karolai! ¡Acá no vamos a bailar huayno! ¡Das mal aspecto a todo el colegio y al salón! ¡Vamos a bailar música electrónica! A ver si entiendes así. ¡Y te juro que estás de más! ¿Sabes que hay grindita? ¡Ya venganza! ¡No hay ruido! ¡No hay ruido, quepedo, queотри. ¡No hay ruido, que té! ¡No, no hay ruido! ¡No hay ruido, que té! ¡No hay ruido, que se va! ¡No hay ruido, que té! ¡Vá, viernes, que breathing! ¡Estás loca! Porque no tienes razón No vamos a bailar guayno A mí me gusta, y a muchos aquí también Es parte de nuestra historia Por más que algunos no quieran llegar ¡Ay, acabamos al lado! ¡Venga, venga! Ya Así es Tienes toda la razón No vamos a bailar guayno A mí me encantaría aprender a bailar En cambio En cambio Otras lo recuerdan con mucha Pero mucha nostalgia Pero recuerdo de su infancia ¿No es así? Con él Esta niña de la foto Otras se encuentran La validez de recordarles de sus padres Se partan del lomo todos los días Para traer lo mejor ¡Mírenla! ¡Ella es un gringuita! Pásanla Mírenla, conózcanla ¡Ella es! ¡La pituita esa! ¡Conózcanla! ¿Sabes qué? Me das pena Sus padres Sus padres Se parten del lomo por fin ¿Y tú qué haces? Me la haces tú ¡Gracias! 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 Amiga Espero lo que le acaban de hacer a Mácar, ¿verdad? Sombros envidiosos Pero también El secretito se guardaba Pero no me importa Yo puedo aceptar conmigo ¡Claro que no me importa! ¡Cállate! ¡No entiendes a lo que quieres dar cuenta! ¡Fíjate! Jamás podrías serme mía ni de Mácar Y después de la remarcaba en España No sé ni qué pensaba de ella ¿Pero de ti? ¿Pero de ti? ¡Sí! Y pienso que eres una impresentable y una igualada El día sucesito a juntarte con esa tal Carmen y con nosotros ¡Pero amiga! ¡Te te humildes una vez! ¡Qué graciosa eres amiga! ¡Las bocas no está para acá! ¡Lárgate! ¡Papá! ¡Por favor! ¡Tiene tu celular de acá y ahora en afuera! ¡Para que arrepene! ¡Papá! 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 ¡No les hagas caso! ¡No importa en dónde naciste ni en dónde creciste! ¡Lo que importa es quién eres tú! ¡Y tú! ¡Eres una mujer muy hermosa! ¡Con quien todo me puede enseñar! ¡Sabes! ¡Cada noche sueño contigo! ¡Te observo! ¡Te adivino! ¡Te parece una mujer muy hermosa! ¡Quiero que sepas que siempre, siempre, siempre fue a través! Y si te van a molestar por haber nacido en provincia, pues entonces serás la cholita más linda de mí. ¿Qué le dices? ¿Me llevas tocando antes? ¿Cómo? ¿Te tienes, ah? ¿Crees que me parecía que no había enterado esta ocasión? ¡No! ¡Párate! ¡Luz no va a gustar mi nivel! ¡Párate! ¿Qué color es mi piel? ¡No! ¿Qué color es mi piel? ¡Blanca, no! ¿Tu piel? ¡Tu piel es negra! ¡Negra! ¡Negra como la noche! ¡Negra como la noche! ¡Tú y tu gente te dieron casa como esclavos! ¡A la mano pura que castigas les dio la libertad! ¡Te detesto! ¡Te detesto! ¡Te detesto! ¡Te detesto a ti y a todos los que yo como tú! ¡No me mires! ¡No me toques! ¡No te atrevas a tener mi compasión! ¡¿Quién es?! ¡No! ¡No! ¡Es un puente casado! ¡No! ¡Estoy chockeado, un perrito! ¿Predías que te harías caso? ¡Ya te he dicho! ¡Ella está así! ¡Está quemada! ¡No importa lo que me digas! ¡Ella jamás! ¡Un gol! ¡Déjame! ¡Me ocurre! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Mucho miedo! ¡Yo no soy tu amigo! ¡Soy negro! ¿Y qué? ¡Pero en cambio tú eres! ¡Y seguirás siendo un retapado! ¡En ti nadie se estará! ¡Por el simple hecho que nunca! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Teniste haber conocido! ¡Esa cruda! ¡No sabe lo que se pierde! ¡Pero cuando todo sepa sus orígenes! ¡Vendrá a buscarme! ¡Y yo le diré! ¡No me gustan las serranas blancas! ¡No! ¡No! ¡Pedro! ¡¿Qué has hecho?! ¡Pedro! 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 ¿Qué les ha pasado?! ¡Alguien podría explicármelo! ¡Aplausos! Constantemente era insultado Se robaban mi lonchera y se comían mi medienda Se llevaban mis cuadernos Y los rompían Pintaban y cortaban mi uniforme Me hacían comer mi vómito Y me golpeaban todos los días Me escondía de ellos Ya no quería ir al colegio Tenía miedo Hasta que un día me golpearon tan fuerte Que me mataron Diagnóstico Edema cerebral y pulmonar Solo por ser un niño con habilidades especiales Pablo Tocto 13 años 14 de abril de 2014 Yo no quiero recibir más insultos No quiero recibir más golpes Que me manden a que me tiente al fondo del salón Que no me tomen en la lista Que sea una luna fantasma Solo porque mi madre tiene VIH Sé yo que culpa tengo Mi padre la contagió Los compañeros del salón Llegan en mi cuaderno a la pizarra Niña conocida Ya estoy harta Ya no puedo más Odio a todos Jugarme al colegio Ya no quiero vivir Mira Martínez 10 años Magdalena 18 de julio Muchas gracias Al salir de clases Caminé por el mercado de montufla Sentí como me agarraron por los brazos Mándome de inmediato al suelo Por los golpes que me propinaron Uno tras otro Cuando me arrojaron al suelo Con una fuerza Inimparable Me causaron una Visión grave en la columna vertebral Que me dejó Parapléjico Y que se empeoró por La tuberculosis ósea que padecía Lo emití Callé Soporté Seguí yendo a la escuela Soportando Conviviendo con mis agresores Soporté discursos de odio Ataques Y me decía Chobolo Serrano Provinciano Clinton May 14 años Colegio Nacional San Juan de Lurigancho Micaela Bastidas Abril de 2010 Mátate Suicídate Me insistían mis compañeros Que les daba vergüenza Que no debí nacer Me insultaban Me acosaban Y cada vez que podía Me pegaban Me dejaban con los ojos hinchados Por favor dolorido Solo por ser gay Tenía nueve años Tenía nueve años Solamente nueve años Hice caso Me suicidé James Miles Orlando 2018 Siempre me decían Que era fea Que mi cuerpo Parecía de hombre Que mi seno Era pequeño Que los lentes en mi cara Me hacían ver como mosca Cuatro ojos Espaldona Gorda Un día Llegó el amigo De mi papá Tenía 45 Y yo 14 Y me dijo Que era hermosa Bonita Y que cualquiera Se podía enamorar de mí Esas palabras Fueron música Para mis oídos Sentí Que por primera vez Valía Que podía lograr Que cualquier hombre Se fijara en mí Que no era fea Que existía Al menos para alguien Me llevó al hotel Y me entregué a él Hoy Soy madre soltera Me llamo Esperanza Curitima Tengo 16 años Dejé la escuela Y crío a un bebé De nueve meses Amazonas Febrero 2019 Me encuentro En cuidados intensivos En el área De trauma shock Del hospital Guillermo Ardenara Tras una fractura De pelvis Y tener la columna Comprometida Al caer Del cuarto piso De mi colegio Mamá Papá ¿Ustedes sabían Todo lo que estaba pasando? No Se tuvieron que enterar Por aquella carta Que dejé Días antes De lo sucedido Estoy cansada Que mis compañeros Se burlen De mi aspecto físico Por eso Tengo esta ropa Al gado Para que no Se note mi gordura Que se burlen De mi estatura De mi cabello Por más Intentan Irlarme Todos los días Nadie Nadie Me escuchó Nunca Que quise hablar Quizás Hoy está muerta Quizás No Quizás Ellos ¿Dónde estás? Luana Alves Salamanca Colegio Sacoliveros Doce años Veinticinco De octubre De dos mil Veintidós Aplausos No soy chula No soy chula No soy chula No soy chula ¡No, no, no! Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mis amores! ¿Cómo están mis amores bellos? ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Estoy con las chicas del bullying! ¡Ay, Dios mío! ¡Aca me van a querer hacer bullying por ser gorda! ¡Ay, Dios mío! ¡Seguro me van a hacer bullying porque soy rubia! ¡Ah! ¿Cómo van a hacer bullying porque por ahí tengo mis pequeños cuerpos caribeños? Bueno, hoy día he venido a ver la obra ¡El bullying, mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! Estoy aquí contenta y feliz porque hice una excelente, impecable presentación de estos jóvenes talentos. Como siempre, el programa Los Reyes del Show TV promocionando y tratando de llevar por el Perú y el mundo ¡Nuestro teatro peruano, mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! Y ahorita lo vamos a tener a nuestro director Somos dos y a Rafa también. ¡Mis amores! Vamos a entrevistarlos aquí en el programa y nosotros contentos de tener a estos jóvenes talentos. Dime, mi amor, tu experiencia cuando te tiraron la patada en la cara ¿Cómo fue? ¿Para eso una muela? ¿Cómo una cosa? Bueno, sigo vivo, por si les interese. Pero sí, de hecho, fue una bonita experiencia. La mayoría del delenco le tengo una gran estima y, sobre todo, le agradezco a Pablo por ejecutar mi talento y por habernos traído. ¡Excelente, mi amor! Y tú, mi vida, cuéntame ¿Cómo te has sentido en esta obra? Bueno, la verdad es que ha sido un proceso bastante interesante y fuerte, sobre todo porque nadie está preparado para enfrentar el bullying y el último monólogo la verdad es que tuvo un proceso bastante complicado porque ponerme los zapatos de una persona siempre va a ser complicado. Bueno, sobre todo si no me pasa. Y el bullying que es en los colegios en las universidades hasta en el mismo trabajo nos hacen bullying, a mí me hacen bullying cada rato me dicen gorda, panzona, arroyuda ¡Ay, qué es eso, mis amores! No, es verdad, chicos, yo estoy rara de hacerlo así. ¡Ahí está! ¡Ay, mi amor! Y a ver, ¿dónde está mi morenaje? ¡Ahí está! ¡Ahí está la que quema! ¡Ahí está la que quema! ¡Mi amor! ¡Ahí está! ¡Mis amores! ¡Acá estoy con un hombre también a quien le tocó ser una de las víctimas del bullying! ¡Cuéntame, mi amor! ¿Cómo te pasó este... 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 digamos... este maltrato? ¿Cómo lo recibiste? Bueno, solamente nada por enamorarme de Mafa y bueno, creo que fue más por eso de estar así, ¿no? e interactuar con mis compañeros y también recibir... ¡Pero Mafa era mala porque te insultaba! Sí, pero me gusta lo malo. ¡Ah! ¡Masoquista! ¡Masoquista! Mi amor, bueno, hay masoquistas también. Vamos a ver, te voy a hacer otra... otra obra de teatro que diga sobre los masoquistas. Ahí te llamamos, de hecho. Mi amor, y acá nuestra hermosa, nuestra bella, que ha venido ella, mira, con esas trencitas divinas, mi amor. ¿Cómo sentiste este... este personaje? Porque difícil, ¿no? Me gustó mucho tu temperamento, esa reacción frente a las cámaras y que todos te mirábamos y tú estabas en el personaje preciso, exacto. Sí, creo que este personaje fue transmitir mucho lo que cada personaje... Y lo lograste. ¡Gracias! La verdad es que eso esperábamos todos. Creo que cada uno de nosotros transmitió lo que el personaje demandaba. Ha sido un proceso largo, de mucho aprendizaje, también entre todos nosotros. Y qué bueno que se haya transmitido lo que nosotros queríamos. ¿En la vida real has sufrido de bullying? Gracias a Dios, no. ¿Tengo un carácter? ¡Mala! Ahí está, ahí está la clave, chicos. La clave es... No te dejes. ¡Ponte brava! ¡Saca cuchillo! A ver por acá, por este lado. A ver, quiero ver... Acá también... ¡Caramba! ¡Mírenlo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Está abierto! Ya, mi amor, cuéntanos cómo te trató bullying en el teatro. ¡Peganos japones! ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no. ¿Dónde hemos... Bu... 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 ¿Eso es bullying, no? Muy bien, la verdad. Me gustó el personaje. Es la primera vez que hago a una persona así. Y creo que... Me gustó mucho encontrarla hasta tan lunes. Y... No, nada. Falta. Me había referido con... Con consejo, eh. La... 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 Mi amor, felicitaciones de verdad. Me encantó. Todos han hecho todo un equipo. Y acá nuestra querida Peque. Que ella ya fue entrevistada. Porque siempre ella... Ella es de los reyes de show TV, mis amores. Ella es una de las actrices del programa. Y hoy está aquí, mi amor, haciendo bullying. Cuéntanos, mi querida Peque. ¿Qué te pareció estar en este gran viaje? Sí. Este... Súper feliz. Súper contenta. Y... Y mereció todo el trabajo de sus compañeros, ¿no? Que nos hemos encontrado el ancho, madrugadas, ensayos, aprendizajes. Eh... ¿Has sentido el calor de esta gente maravillosa que ha llegado aquí al teatro? Sí. Demasiado. Demasiado calor. La gente está pidiendo más. Porque la gente quiere más. Quiere más. Y creo que ustedes se van a ir de aquí al teatro. No sé. A Julieta, por ahí. Porque tienen que... Yo estoy segura que lo van a llenar. Así que, mis amores, acá también quiero ver... Ay... ¿Cómo? ¿Qué? Yo también pertenezco a la comunidad. Mi amor, cuéntanos, por favor, ese personaje. ¿Te sentiste identificado? ¿O también eres gay? ¿Cómo es la vaina? Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, también, ¿no? Pero... Creo que ha sido un personaje muy importante para ahora, pero también muy importante para la comunidad en sí. Creo que ha sido algo muy fuerte para mí por tratar de representar a ciertas... Cierta cantidad de personas. La mayoría de las comunidades han sufrido de acoso, bullying. Pero, a ver... Da a entender que no, no seamos homofóbicos. No seamos homofóbicos. No seamos homofóbicos. No seamos homofóbicos. No, yo creo que ahora el Perú... Ya como que está tomando ese, 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 ese... Digamos... Ese mal concepto de tener. ¡Ay, no! Que eres gay, no te juntes con ella. ¡No! Ahora, ya estamos como que más ahora, este... Familiarizándonos. Aceptando. No, no discriminando. Porque también, antes era antiguamente. Yo les descubrí mi época, pues, ¿no? ¡No! ¡No quiero verte con ese chico que es gay! O sea, sí, hay papás que eran así. ¡Con cartearnos! Sin embargo, así no debe ser. Yo aconsejo a los padres... Hay muchos padres jóvenes ahora que son más... Digamos, más flexibles en esto, ¿no? Así que... Nada, mis amores. Nosotros amamos a la gente de la comunidad LGTB. Que es muy distinto a lo que la Agenda 2030 nos quiere meter. Que es diferente. Así que nosotros sí apoyamos a todos nuestros hermanos. Porque son tanto como yo. Así que, por favor, mis amores. ¡Excelente! ¡Feliz mes del Pride, chicos! ¡Feliz mes del Pride! ¡Feliz mes del Pride! ¡Feliz mes del Pride! ¡Feliz mes del Pride! Bueno, acá tenemos también a estas pequeñas, hermosas niñas que han venido. Y el guapo, miren los poes acá, los dos. ¡Ven de pareja! ¡Feliz mes! ¡Feliz mes del Pride! ¡Feliz mes del Pride! ¡Feliz mes del Pride! Mis amores, cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes de haber estado hoy día aquí en el teatro? Emocionadísima. Agradezco a todos los chicos. ¡Feliz mes del Pride! 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 Es una celebridad de la vida, así bastante complicada y ver bullying y vivirlo dentro de todo. Está bastante enriquecedor dentro de todo, se ha disfrutado la obra. ¿En algún momento te ha tocado ver de cerca estos casos de bullying? Yo creo que a todos, al parecer hemos visto casos de bullying bastante tristes, pero son cosas... ¿Pero no te has acoplado ahí? No, no. Muy bien, muy bien. Aprendan chicos. A ver tú mi amor, ven acá, un pasito para atrás, ahora en el niño. Tu papacito lindo, precioso, dime que está bien guapo, la chica se abran, está tirando lente, como la cosa. Mis amores, acá él también es un personaje que también nos contamos que igual que ella, las historias se chocó. Es una experiencia bastante, como tal la obra, bastante hermosa. Pero en particular, el monólogo del final, sí es fuerte. Es la intención de todos, de tratar de conectar con el público, con todas las historias. Exacto, y sobre todo que nos... A mí me dio ganas de llorar esa partecita, me dijeron que no sé qué es lo que es. Pero es la realidad, porque han sido casos reales que han sucedido y han podido ellas transmitirlo a todos. O sea, por lo menos exagerados que puedan suceder, a veces la realidad supera la ficción. Así es. Muy bien, mi amor, así tiene que ser. Mi amor, y acá... ¡Ay, hermana! ¡Qué joder! ¡Hermana! ¡Sabía que mi hermana tenía que estar aquí, sacando pecho! ¿Sí o no, hermana? Sí. ¿Ya? Hermana de mi corazón, cuéntame cómo te ha ido. Dídele la obra. ¿Te han maltratado? Dime, ¿quién has ido? ¿Ah? No. ¡Ja, ja, ja! Cuidatito con el cuero, ¿ah? Mi amor, cuéntame. ¿Has ganado una oportunidad tenido tú en el colegio que hayan, por ahí los chicos, molestado o gracias a Dios no? No. Más bien, sí tuve una amistad cercana, que sí. Y bueno, yo era más bien la que la defendía bastante. Pero sí vi cómo el bullying puede afectar tanto en la manera cuando tú ya eres adulta. Te afecta bastante, te afecta bastante. Pero sí, siempre se ve en los colegios también eso, ¿no? Sí. Mira, yo he sido también una de ellas, ¿ah? A mí también me agarraban de bullying, me sacaban la trenza, me la destrenzaban, me jalaron el pelo. Uy, yo he pasado unas cosas en el colegio, pero hasta que al final me enroché, me agarré de puños con el amigo ahí en el colegio y listo. Y están dormiendo. Nunca más me molestó. ¡Ja, ja, ja! Bueno, mis amores, te felicito. Está muy bien. Gracias. No. 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 No.